Bueno, pues como sabéis, estas charlas están orientadas a aclarar un poco todos los conceptos que los medios de comunicación burgueses están manejando alrededor de Corea del Norte. Entonces nosotros como gaste comunista en Colectivo ACK o Colectivos de Jóvenes Comunistas entendemos que hace falta dar un poco de claridad, hace falta dar un poco de luz a la realidad que se está vivenciando aquí. Sobre todo teniendo en cuenta los últimos acontecimientos políticos que se han desarrollado en los últimos meses. Toda la injerencia imperialista que ha estado viviendo Corea del Norte y un poco como desde los medios de comunicación, desde el imperialismo se ha estado gestando, se han estado desarrollando las ideas que han ido viviendo a la clase trabajadora. Entonces, pues para eso tenemos a un analista político experto en la realidad política de Corea del Norte que es Juan Noveira, secretario general de los TJC y secretario de comunicaciones a nivel de la KGA o la Asociación de Amistad con Corea. ¿Vale? Digo analista político experto porque no solo es una persona que ha estudiado la realidad política de Corea, la ha analizado, la ha interpretado críticamente, sino porque también ha visitado el país en dos ocasiones, si no me equivoco, en tres ocasiones. Y entonces, pues tiene una percepción que hoy en día pocas personas pueden tener a raíz de una visita, a raíz de contactos políticos con miembros de las misiones políticas, miembros del partido, miembros de instituciones, de instituciones de trabajadores, del ámbito educativo, etc. Entonces, pues nos parecía interesante hacer un análisis crítico al margen de la interpretación burlesa, de lo que ocurre allí. Y bueno, así ya le voy a traer a Juan y sobre todo agradecemos mucho que esté aquí con nosotros porque se va a pegar un ciclo de charlas bastante intenso durante los próximos días y aparte que tiene una agenda política bastante apretada y por lo tanto le agradecemos de manera bastante intensa su presencia. Y así como a vosotros por estar aquí con nosotros esta tarde. Bueno, pues en todo caso muchas gracias por la invitación a vuestra parte. Y nada, yo creo que esto es un tema que tratarlo exige cierto rigor y además exige cierto tiempo. Yo voy a intentar tomarme los menos preámbulos posibles, ¿vale? Creo que cuando hablamos de Corea del Norte lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es de los estados socialistas o estados revolucionarios actualmente vigentes el más longevo de todos. Es decir, estamos hablando de un país que tiene una historia bastante larga como estado revolucionario, como estado donde el pueblo en un momento determinado llegó a tomar el poder y que además mantiene esa orientación hacia el socialismo que otras experiencias no mantienen. Creo que a la hora de analizar a Corea tenemos que entender que no toda su historia es lineal, sino que en su historia vamos a tener y vamos a ver cómo existen periodos de crecimiento económico realmente impresionantes, donde tienen periodos de crecimiento que prácticamente ningún otro país logró alcanzar durante todo el siglo XX. Y que a la vez eso se combina con una brutal crisis económica que se vive durante los años 90. Corea además es un país que ha vivido dos grandes guerras, una contra Japón y otra contra los Estados Unidos, es decir, una contra la principal potencia imperialista que existe en el extremo oriental de Asia y otra contra la principal potencia imperialista desde hace prácticamente dos siglos y además el resto del tiempo no ha sido una paz en la que ellos hayan podido construir todo su país, toda su economía, toda su cultura al margen de las armas, es decir, al margen de estar protegiendo mediante las armas su propia revolución. Es decir, se han enfrentado al principal imperio del mundo al mismo tiempo que tratan de reunificar su país por una vía pacífica, lo cual entraña muchas contradicciones y entraña a la vez un crecimiento y una manera de desarrollarse que tendremos que analizar en su justa medida, es decir, con una situación bastante compleja y que no se puede aclarar con una simple palabra o una simple frase. Y en definitiva lo que sí que podemos decir es que es un país que trata de construir el socialismo con sus propias fuerzas. En cierta manera creo que Corea puede recordar en algunos aspectos a la revolución cubana que conocemos todos desde Occidente bastante más. Recuerda la cubana que los dos son países que están bloqueados y cercados por el imperialismo. Lo único, el bloqueo que existe contra Corea no se conoce, mientras que el que existe contra Cuba sí. Es una revolución además que nace, al igual que la cubana, en la lucha guerrillera. Y no solo eso, sino que además, junto con Cuba, son las dos únicas revoluciones con una orientación clara hacia el socialismo que consiguen sobrevivir a la contrarrevolución que se da en los países del este de Europa y en la Unión Soviética. La diferencia grande que tenemos entre una y otra y que tendremos que analizar es por qué, mientras que Cuba despierta las simpatías de gran parte de los revolucionarios del mundo occidental, en el caso de Corea es todo lo contrario. Es decir, incluso personas que son militantes de izquierda, que en ningún momento podemos decir que sea esa parte del sistema que está penetrando dentro del movimiento obrero, sino que son personas que realmente tienen un compromiso con un modelo de sociedad diferente aquí y ahora, porque esas personas ven a Corea como algo diferente, como algo que no es equivalente al ejemplo de la revolución cubana. Al margen de cualquier diferencia cultural o diferencia de lejanía en cuanto a la información que podamos tener. Yo creo que para ver esto, creo que hay dos variantes. Por un lado, existen dificultades para hablar sobre Corea. Primero, por la gran campaña de difamación que existe contra Corea por parte del imperialismo. Es decir, contra Cuba existe una campaña de difamación, pero es verdad que también contra Cuba tenemos muchos medios a nuestro alcance para poder contrarrestar esa información. Al menos las personas que deseamos conocer esa información alternativa a la que nos cuentan los grandes medios. No solo eso, sino que además el imperialismo cuenta en Corea con una base de apoyo mucho más grande de la que cuenta en Cuba, que es que la mitad del país, la mitad sur del país, fue en el año 45 tomado por las tropas norteamericanas y desde entonces se ha formado un estado que está destinado y está construido para tratar de perpetuarse como cualquier otro estado. Pero su propia perpetuación depende de la no existencia o de estracular por todas las vías a la otra experiencia de realidad coreana que existe, que es la del norte. Es la de un país que lejos de ser la experiencia o el resultado de la lucha de una potencia imperialista por tener una base de apoyo en Asia, es el resultado de un pueblo que se libera, eso sí, con la solidaridad del resto de países del movimiento comunista internacional. Pero, en definitiva, una Corea liberada por su propio pueblo, una Corea en la que quienes construyen esa nueva Corea a partir del año 45 y sobre todo a partir del año 48, son los antiguos guerrilleros que estaban en las montañas luchando contra el imperio japonés y no como un Corea del Sur cuya base de apoyo son fundamentales de los colaboracionistas que estaban colaborando con el imperio japonés y que después colaboraron con el imperio norteamericano. En ese sentido, tenemos que ver el papel que juega Corea del Sur, que no existe en el caso de otra revolución como es la cubana, que pone a disposición de la propaganda contra el norte a toda la maquinaria de un estado. Y, en segundo lugar, creo que Corea también debe ser autocrítica con las dificultades que encuentran ellos mismos para poder dirigirse al resto de revolucionarios del mundo y explicar su propia realidad. En ese sentido, cuando una persona trata de acceder a la información sobre Corea, se encuentra con muy poca información, con un fuerte carácter propagandístico, con carácter de propaganda interna. Es decir, yo no estoy en desacuerdo con que nadie utilice la propaganda, la propaganda en definitiva, en sentido estricto, es simplemente transmitir una realidad con un fin determinado y partidista. Pero, en realidad, propaganda viene de propagar en el latín, es decir, de tratar de propagar una serie de ideas. Si esas ideas se corresponden con la realidad, para mí no es ningún problema. El problema viene cuando no sabemos transmitir una serie de ideas que se corresponden con la realidad para un público determinado. En ese caso, Corea lo que no consigue, en ningún caso, en mi opinión, es tratar de crear unas categorías completamente distintas. Y creo que eso es uno de los, el segundo gran fallo a la hora de poder entender a Corea. Creo que, como personas del extranjero, personas que estamos en el Estado español y queremos saber más sobre Corea, en todo caso, debemos tratar de no hablar el idioma del enemigo. No solo no usar sus categorías, sino saber cuáles son los temas que a nosotros nos importan y cuáles son las cosas que a nosotros nos interesa conocer. Es decir, uno de los grandes fallos que yo creo que existe dentro de las personas que tratan de ser solidarias con Corea es que se limitan a tratar de contrarrestar la propaganda que viene por parte del imperialismo. Y en ese sentido, uno de los grandes fallos es que el sistema de propaganda que ha creado el enemigo, el imperialismo norteamericano en Corea del Sur, es tan sumamente cerrado, es tan sumamente un puzzle donde todas las piezas encajan de manera perfecta, que o lo barremos completamente y tratamos de construirnos, en función de la realidad de Corea, una nueva interpretación sobre ella, o realmente no vamos a ser capaces de, punto por punto, ir desentrañando todo. Porque a cualquier cosa que nosotros podamos decir, ellos van a tener una cosa diferente que responder. Es decir, es lo típico de, no, yo, a ver, yo he estado en Corea y yo he hablado con la gente. Entonces, la gente que viene comida por el discurso del imperialismo te va a decir, ya, pero los que vinieron es que es gente que es parte de la élite del país y por tanto está de acuerdo con el sistema. No, no, que yo estuve en muchos sitios y en el tren iba con no sé qué, ya, pero ese es que le comerían el cerebro porque allí la propaganda es muy fuerte. No, pero yo no sé. O sea, quiero decir, para cualquier cosa te van a decir una cosa, cualquier cosa, su sistema es perfecto para poder deslegitimar cualquier cosa que vayamos a poder decir. Por lo tanto, vamos a intentar construir un discurso en función de la realidad, vamos a tratar de analizar las cuestiones de manera histórica y con rigor y situarnos al margen de cualquier idea previa que podamos tener sobre Corea. Y en ese sentido, en muchas cosas, vamos a hablar de cosas diferentes y de cosas que realmente son mucho más reales para el pueblo de Corea que las que habla la prensa. La prensa se suele hablar de armas de destrucción masiva, de un programa nuclear, se suele hablar de que si el líder es el hijo del otro líder y de... Bien, yo aquí no digo que no podamos hablar del sistema de elección, del liderazgo que existe en Corea. No digo que no podamos hablar del programa armamentístico, que de hecho es una de las cuestiones que quiero hablar. Pero sobre todo, lo que quiero es que se entienda el día a día de la vida de un norcoreano en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a qué elementos de participación política existen, a qué cosas hacen, cómo respiran, cómo viven, etc. Creo que eso es lo fundamental. Creo que además, y ya voy terminando vuestra introducción, no debemos buscar en Corea un modelo que no sea válido en el 100% de las cosas para lo que queremos construir aquí, porque supongo que la mayoría de las personas que vienen a escuchar son personas que están comprometidas con algún modelo revolucionario de sociedad, también aquí, no solo para Corea. Y en ese sentido creo que lo que tenemos que ver es si el modelo del que ellos se han dotado es válido para ellos mismos y no tanto si el modelo del que se han dotado sería válido para aquí. Desde luego algunas cosas puede que no sean útiles, igual que algunas cosas de las que se hacen en Cuba podrían ser útiles para Euskal Herria o para España o para quien fuera, para otros pueblos. Pero lo que tenemos que ver es sobre todo si es válido para allá. Y finalmente decir que buscar la verdad sobre una realidad socialista no quiere decir ser asépticos. Es decir, yo desde luego voy a valorar y quiero encontrar la verdad sobre Corea, pero lo que no voy a hacer es como si a mí me diera igual una realidad socialista o no socialista. Desde luego yo soy internacionalista, proletario y por lo tanto tengo un compromiso con esa realidad de Corea. Y creo que es una cosa que en los revolucionarios en cierta manera se ha perdido. No tenemos ese compromiso internacionalista, esa fe a priori de compromiso con las realidades socialistas que puede que haya existido en otras épocas y que a día de hoy está bastante perdida. Bueno, comenzando un poco por la historia sobre Corea. Creo que hay que situar algunas fechas importantes para comprender cómo se origina el país del que vamos a hablar. Corea es una nación que tiene orígenes 5.000 años atrás. Es decir, es en realidad uno de los primeros asentamientos humanos de manera civilizada que existe en el mundo, junto a Egipto, China y otra serie de países. Pero realmente tiene una historia muy larga y existen restos antropológicos comprobables desde hace muchísimo. Creo que la parte más importante de su historia, antes de llegar al siglo XX, lo encontramos a partir de finales del siglo XIV, cuando comienza la larguísima dinastía de Lorri. Lorri es una familia monárgica que existe en Corea, en una Corea unificada, que se llamaba el Reino del Corio, que dura aproximadamente 600 años. Si hay algo que marque este larguísimo periodo en el que gobiernan los ríos, es una guerra que va a haber en el año 1592 y que dura 7 años, que se conoce como la Guerra Patriótica Inji. En esa guerra Corea es invadida por Japón y, aunque Corea consiga resistir a esa invasión japonesa, realmente Corea nunca se va a recuperar como reino feudal de esa invasión. Es decir, el desgaste material, humano y a todos los niveles que sufre Corea es brutal. Pero no solo eso, sino que además Corea se encierra sobre sí misma y a partir de entonces comienza a ser llamado, en cierta manera, el Reino ermitaño de Asia. El Reino ermitaño porque vive volcado sobre sí mismo y porque además es un país tremendamente chauvinista y receloso del occidental más adelante, pero en cualquier caso del extranjero. Eso lo tenemos que analizar porque es una de las vertientes y una de las claves que van a marcar toda la historia de Corea. Este Reino ermitaño no solo tenía unas leyes que protegían contra cualquier penetración extranjera que pudiera haber, sino que además tenía leyes para que sus propios ciudadanos no pudieran salir salvo con permiso del emperador de Corea. Es decir, existían todo tipo de leyes restrictivas con cualquier contacto con el extranjero. Incluso cualquier entrada por parte de un extranjero dentro de Corea era penado con la pena de muerte. Para que os podáis hacer una idea de cómo funcionaban las cosas entonces. Corea, aparte, con la debilidad económica que tenía a partir de esa guerra, se convirtió en cierta manera en un reino vasallo de China, que era el imperio dominante en esa zona. Y en el siglo XIX, como sabéis, comienza todo el declive, un largo declive de China, que va a ser aprovechado por las potencias extranjeras, occidentales, para dividir China en zonas de influencia. Eso hace que Corea vaya teniendo una mayor autonomía, pero que por supuesto enseguida las potencias occidentales también se fijen en Corea como zona de penetración. De hecho, en agosto de 1866, ya hay una primera penetración por parte de los norteamericanos a través de un buque que se conoce como el buque Sherman, que entra en Pyongyang. Pues bueno, para que también veáis cómo varios siglos después, Corea y los coreanos reaccionaron ante los extranjeros. Lo que hicieron los ciudadanos de Pyongyang, no su gobierno, que era realmente débil, pero los ciudadanos de Pyongyang incendiaron el barco y expulsaron a los tripulantes. Para que os podáis hacer una idea de cómo funcionaban las cosas. Y tan solo cinco años después, levantaron en la misma ciudad una lápida que le llaman la lápida contra la conciliación, que sigue existiendo a día de hoy, que decía aconsejamos a todas las generaciones futuras que ceder ante la invasión de los bárbaros occidentales es conciliar con ellos y aceptarlos vender la patria. En diciembre de 1884 va a haber un golpe de Estado que se junta en Corea, con un levantamiento campesino. Estas dos vertientes de golpe de Estado por parte de determinados sectores modernizadores con el levantamiento campesino, lo que va a poner es una fecha de caucidad al régimen feudal que hasta entonces estaba instituido. Realmente es un intento de modernización burguesa en Corea que no triunfa y no triunfa fundamentalmente porque hay quien le interesa que no triunfe, que es principalmente el Japón de los Meiji, que era una potencia en ascenso ahí. Ya durante ese golpe de Estado hay una intervención...